que tal como están amigos de su canal el salvador en el campo sean bienvenidos aquí estamos trayéndoles lo que ofrece la ganadería jerusalén de una les digo que es un caballo pinto americano andador natural y como ustedes quieren verdad cuánto vale pues 800 dólares así es que ahí está con la información que ustedes necesitan qué otros datos les puedo aportar aparte que hay en la pantalla aparece el número telefónico del dueño pues otros datos que le voy a aportar es que es mansito es un caballo que no ocupa espuela ahí es rápido rápido y si quieren montarlo solo por probar que ustedes vengan quieren solo pasear dice el dueño que no hay ningún problema importante que les diga que tiene buena rienda y no lo vende por que esté defectuoso sino porque ya tiene otro macho y no es bueno tener dos así es que ahí están ahí está el número el precio sólo esperamos sus llamadas y 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